¿Cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Me gusta esto de ir motivando a otras niñas, a otras mujeres. También me gusta como eso, de ir creando espacios para la gente, para que también podamos participar. Ustedes sienten como que es interlocutor para las otras personas que no tienen la oportunidad. Entonces desde ahí ya es un reto lo que ustedes están asumiendo. Entonces les invito a que sigan conquistando otros espacios en donde ustedes identifiquen que les gusta. En la biblioteca de un tío mío encontré un libro que hablaba sobre el origen de la vida. Pero en este libro se hablaba de la teoría evolutiva. Eso fue creo que el segundo punto en el que decidí hacerme bióloga. Mi pasión por la ingeniería electrónica nace desde niña, que tenía cierta afinidad por este tipo de cosas. Descubrir qué es lo que está sucediendo y siempre pues la curiosidad de saber cómo funcionan las cosas. La física cuántica y la aplicación de la física cuántica que vendría a ser las tecnologías cuánticas, pues utilizan todo lo que se conoce como física moderna para poder hacer desarrollo tecnológico y todo lo que conocemos hoy en día. A veces hay personas que nos hacen sentir que por ser mujeres no podemos hacer las cosas o que nuestro trabajo no vale la pena y eso no es verdad. Lo que tú necesitas solamente es pasión y disciplina. Eso es lo que te va a llevar al éxito y también encontrarte con mentores. Todas las condiciones a las que uno se ve expuesto a lo largo de la vida en las diferentes fases de desarrollo son lo que al final te hacen ser ingenieres y la perspectiva que tienes tanto sobre las cosas de ciencia. Que llegue a un granito, a una persona que esté yo en clases y que le llegue a una o dos personas a la parte científica y sepa que, por ejemplo, a mí me apasiona mucho la parte inmunológica, yo creo que estoy llegando al objetivo y a dejar un legado tal vez en mi formación y en lo que trabajo y en lo que me encanta. Creo que es buscar esas carreras que a nosotras nos motiven y que tal vez nos ayuden a pensar cómo nosotros podemos hacer un cambio en la sociedad. Porque siempre tenemos que pensar que lo que hacemos va a tener una repercusión también en nuestro entorno. Si tenemos esa fortaleza de decir yo lo puedo conseguir, me gusta y lo voy a lograr, pues estoy completamente segura que lo van a conseguir. Yo me considero negra, me encanta que me digan negra, además amo mi color de piel, me fascina. Entonces yo llevo ahora esa bandera de sí ser una científica, ser mujer y ser negra. Y de esa manera trato de romper esos estereotipos de género, de etnia que no deberían haber, pero que sin embargo todavía están marcados de nuestra sociedad. Lo importante es ser felices, porque cuando uno hace las cosas con pasión, eso se ve reflejado en cada proceso que hagas. La gente te va a buscar. Para las mujeres, y más si son latinas, bueno ya por toda esta parte de que quieren equilibrar la equidad de género, digámoslo así, en las carreras extema hay muchísimas oportunidades para mujeres. Cuando se habla de desigualdad puede existir la idea de que, la idea es que todos seamos iguales, eso no existe. Todos somos diferentes, más bien las diferencias son inherentes a la vida. Sin embargo, lo que se trata con estos temas de desigualdad es que las diferencias no sean nocivas, sobre todo para quienes están abajo. La informática, esa es la versatilidad de la informática, es afín a todas las áreas. Entonces yo puedo tomar la arquitectura, yo puedo tomar la psicología, yo tomo específicamente la medicina, cualquiera de ellas. Esta parte de audiovisual me parece fantástica, pero también son equipos. La inteligencia está sobrevalorada. Aquel que te diga que no eres capaz, no es real. Entonces si tú crees en ti misma, puedes romper estas barreras, estos paradigmas, esta discriminación a nivel de género que sí existe todavía, y también otras presiones como mujeres que tenemos. Somos curiosos por naturaleza, y sin embargo esa curiosidad a veces se va perdiendo con el tiempo. Y creo que lo que me incentivó a seguir en el área científica es que básicamente nos seguimos haciendo preguntas. Biotecnología escogí porque tenía una profesora en la universidad, la doctora Graciela Chérez, y fue mi inspiración. Hacía de la bioquímica algo tan sencillo, tan lindo, tan fácil. Yo viví con una familia anfitriona en Alemania. Ellos me pagaban todo. Me pagaron el vuelo, me pagaron la comida allá, toda mi manutención allá, los tickets de tren que tenía que ir a la universidad. Entonces yo les pregunté un día de por qué hacían eso. Y me dijeron, un día alguien hizo por mí eso. Y dijo, lo que yo quiero que tú también hagas es lo mismo. Tú lo vas a apoyar a otra persona cuando tú tengas sus recursos, vas a apoyar a otra persona también que cumpla sus sueños. Les invitamos a acompañarnos en un próximo programa. Seguimos conociendo a mujeres científicas ecuatorianas que también están haciendo su aporte desde distintos campos. Gracias. Gracias.